Hola amigos, Jefferson Soteldo viene de hacer otro gran partido, ahora con el Santos, asistiendo para la victoria 2-1 contra Curitiba por el Brasileirao. Su técnico Marcelo Fernández lo elogió así en rueda de prensa. Tenemos a Soteldo como extremo, e incluso delante de los dos mediocampistas. Es un tipo que podemos usar por dentro o por fuera, es un jugador que desequilibra, es muy diferente. Está trabajando demasiado, va al gimnasio, entrena duro todos los días, está muy contento con el nacimiento de su pequeña. Se está dedicando mucho al club, muy fiel al propósito de mantener al Santos en el lugar que le corresponde, expresó el entrenador. En actividad, en la Liga Española, Jangel Herrera marcó este golazo, para darle el triunfo al Girona 1-0 contra Celta de Vigo, que los pone como líderes momentáneos de la Liga. Jangel que jugó todo el partido, suma 4 goles en los 11 partidos que llevamos de Liga. Gran momento de Jangel, que dijo esto en zona mixta. Yo creo que es fruto del trabajo del equipo, de no desesperarnos, de mantener nuestro barco en cero, de seguir creyendo hasta el final. Sabíamos que manteniendo nuestro barco en cero en cualquier momento, nuestro potencial arriba es bastante bueno, y por suerte ha caído a nuestro lado la moneda y pudimos pegar los minutos finales. Sí, súper contento, la verdad, una bonita jugada. Aleix me deja un balón impresionante de cara, me puedo perfilar y por suerte fue a la esquina. En la segunda división de Países Bajos, Enrique Peña Sauner sigue encendido. Marcó su sexto gol en la temporada con Roda JC, que ganó 2-1. Sauner jugó 80 minutos, siendo el cuarto máximo goleador de la Liga, pidiendo selección. En Bosnia, Adalberto Peñaranda ya está recuperado de su lesión, y según su entrenador, Simon Rosman, estará de vuelta mañana sábado en un nuevo partido del FK Sarajevo. Fernando Aristegueta, a sus 31 años, se retira del fútbol. El Colorado lo anunció con un video en redes. La razón de su retiro sería por la fuerte lesión de Tibia y Peroné, que lo alejó del campo por mucho tiempo. Aristegueta de buena trayectoria pasó por equipos como el Nantes de Francia, el Pueblo, el Mazatlán y el Morelia de México, y con el equipo de sus amores, el Caracas Football Club, su último equipo. El ahora exjugador tiene un Diploma de Ejecutivo Internacional en Gerencia del Deporte, avalado por CIES y la FIFA, y seguirá ligado el fútbol desde fuera. En su despedida, esto dijo en su emotivo video. Después de varios meses de introspección, mi cabeza y mi cuerpo empujan en direcciones opuestas. Y así, no puedo seguir. Nunca me imaginé que iba a ser tan difícil, pero ha sido un proceso complejo y doloroso. Tomé la decisión de retirarme del fútbol. Este es un momento para agradecer. Al fútbol, un juego que me vuelve loco desde que soy bebé, y que tuve la suerte de jugar por tantos años. A los equipos donde jugué y su gente, que me hicieron sentir bienvenido en todo el mundo. Los países, las ciudades, las culturas. Los compañeros que tuve y los amigos que hice. Al Caracas, por haberse convertido en mi casa. A mi familia, especialmente a mi esposa, por haberme empujado cuando más lo necesité. Me llevo experiencias que nunca pensé que podría vivir. Cumplí casi todos los sueños que tuve de niño mientras chucaba un balón a cualquier parte. Ha sido un privilegio tan grande que cuesta plasmarlo en palabras. Estoy tranquilo conmigo mismo. Di todo lo que tenía en mí y disfruté el proceso con máxima intensidad. Los errores que cometí me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy. Así lo entiendo. Porul. A todos los que me acompañaron, muchísimas gracias. Malas noticias para el deportivo Táchira. Su delantero Kevin Aladeza sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Y se perderá lo que resta de temporada. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡